Marcharé a la risa y al olvido Sabiendo que el sol no brilla, que me falta tu consuelo Soñaré que aunque tarde aún hay remedio Para volver al camino que sembramos de ilusiones Llevaré la risa que dan tus besos Un amor que ya se ha muerto Y el calor de un cuerpo herido del dolor Cruzaré, cruzaré bancos de espuma Para ver tu rostro en una Y llorar por el recuerdo de un adiós Sentiré tu presencia en el hogar Como realizas mis ansias de mujer El color de tus cabellos reiré Al clavel que tú me diste A la luz que fue mi compañera Al aplauso silencioso Miraré los recuerdos que compramos Los sitios que compartimos Y a los deseos frustrados del ayer Ya abriré los brazos mirando al cielo Y pidiendo sin ver a Dios Que me ayude en mi destierro Pues te quiero Oh really payas por afbaby Oh really call it's me No 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 en la calle ¿Qué pasa throughout isn't? Que te quiero First of all Gracias por ver el video.